¡Vamos, joder, va! ¡Vamos, joder, va! ¡Vamos, joder, va! ¡Levanta, hostia! ¡Levanta de la puta cama, tío! ¡Levanta de la puta cama! ¡Soy tuyo del mañana! ¡Te va a pasar lo mismo que ayer! ¡Son las dos de la tarde! ¿Qué haces ahí tumbado? ¡Me das pena! ¡Me das vergüenza! ¡Eres un trozo de mierda! ¡Vamos, va, levanta! ¡Arriba! ¡Arriba y levanta! ¡Ve a la lucha! ¡Ve a la lucha, pedazo de hijo de puta! ¡Ve a la lucha y levántate! ¡Desgraciado de mierda! ¡Date una palmada aquí, joder! ¡Dátela, dántela aquí! ¡Eres la hostia! ¡Eres una puta máquina! ¡Pero levántate! ¡Levántate, joder! ¡Como mañana no te levantes te voy a reventar! ¡Te voy a reventar la hostia! ¡Vamos, vamos, vamos!